disidentes al gobierno y no en los gobiernos democráticos. Estimados diputados y diputadas, por más de tres años el gobierno federal y sus aliados se han empeñado en defender lo indefendible, una reforma educativa hueca y falaz que en opinión no sólo de grandes frentes de lucha magisterial, sino de reconocidos expertos en la materia, no ha hecho más que vulnerar los derechos de los maestros y trabajadores de la educación. Sin embargo, pese a la naturaleza perniciosa de las disposiciones incluidas en la reforma educativa, lo cierto es que está servido para hacer pública, quizás como nunca antes, la grave crisis institucional que enfrenta el sistema educativo en México. Hoy, luego de la realización de foros, movilizaciones sindicales, extensa cobertura mediática, discursos oficialistas, múltiples textos de la materia y espacios de debate magisterial, ciudadano y estudiantil, somos conscientes de la magnitud del problema educativo en nuestro país. Dicha problemática no sólo atañe a la profesión, sino que abarca temas tan amplios como la pertinencia del modelo pedagógico vigente, la transparencia y remisión de cuentas por parte de directivos y autoridades institucionales, la creación y mejoramiento de infraestructura educativa, la democratización de la vida escolar, etcétera. Se trata, pues, de un problema estructural que exige la implementación de soluciones integrales y no la aplicación de reformas laborales regresivas y autoritarias. Tan ridícula es esta reforma que hace sólo algunos días el Secretario de Educación, Aurelio Niño, anunció que la convocatoria para concursar por plazas de educación básica estará abierta a cualquier persona con título de licenciatura. Un hecho como este amenaza el proyecto de las normales y normales rurales, que son piedra angular en la construcción del Estado mexicano, enfrentando a universitarios y normalistas en una situación de competencia laboral. Secretario Niño, los tiempos no están como para sacarse cosas de la manga. Para ser docente hay que tener vocación. Una reflexión seria y auténtica sobre las carencias y desafíos que enfrenta la educación en México debería incluir como elemento central del debate el cuestionamiento de los esquemas actuales de los planes de estudio y contenidos curriculares al que son objeto millones de jóvenes en el país. En la sociedad de la información, marcada por las revoluciones tecnológicas y la ruptura de los viejos modelos pedagógico-didácticos, las y los jóvenes nos hemos vuelto capaces de gestionar con independencia nuestro propio desarrollo intelectual. Sin embargo, nuestro papel en la definición de los contenidos curriculares sigue siendo inexistente. Nuestra incidencia en la vida escolar se restringe la participación en comités y consejos estudiantiles que, para colmo, suelen ser manipulados por las autoridades educativas. En un contexto así, no debe sorprendernos que los estudiantes se sientan ajenos a lo que sucede dentro y fuera del aula, convirtiéndose en extraños ante una estrategia educativa de la que son objeto y nunca forman parte. Una situación así no hace más que agudizar la de por sí alarmante crisis del sistema educativo mexicano. En México, como en el mundo, jóvenes y juventudes reclamamos que se nos deje de tratar como ciudadanos de segunda y que, en cambio, se nos reconozca como actores centrales de los procesos históricos y educativos nacionales, como un sector social dinámico, creativo y bien preparado. No gracias al sistema educativo caduco que se incula en las escuelas, sino a nuestra iniciativa y esfuerzos cotidianos con los que buscamos insertarnos a través de nuevas herramientas digitales e informáticas propuestas pedagógicas de vanguardia y amplias redes de conocimiento compartido con éxito en el mundo. Por todo lo anterior, presento a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 48 de la Ley General de Educación en materia de participación y consulta estudiantil para la conformación de los contenidos curriculares y la determinación del modelo educativo del que educandos y educandas deben ser sujetos, nunca objetos. Que esta propuesta sea considerada un paso más rumbo a la urgente reivindicación del aula como el árbitro de la intolerancia tecnócatra. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, diputado Santiago. Turnes a la Comisión de Educación Pública y de... Gracias, diputado Santiago.